¡Hey paisanos! ¡Es Super Mario Brothers Super Show! ¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa favorito. Su podcast animados de ayer y hoy presentan Gamers on TV. En Tecnicolor. Sonido estéreo. Sonido boom. Sonido boom. Sonido boom. Ya estamos de vuelta aquí con la gente. ¿Qué ha sucedido en la semana? Varias cosillas, no por decir que de bayoneta, pero dices que salió en April's full. Es que mira, este jueguito, Platinum Games en su página había sacado un juego de bayonetas y nada más como de estar deteniendo a los angelitos de que no llegaran acá a la cima. Hace ya unos años creo que en el 2009, 2010, no recuerdo. Y ahora ya lo volvieron a sacar pero en Steam. El mismo juego, es exactamente el mismo juego. Pero tiene achievements y por decir un achievement ahí venía con un URL. Te metías al URL y venía con una fecha. En siete días creo. En siete, ocho días algo anunciarán. No sé qué podrá ser, a lo mejor bayoneta para Steam. Yo creo que es eso. El primer bayoneta para Steam. El primer bayoneta para Steam. Este, o también pudiese ser ya, si quieres ser muy, tener mucha fe. Este, bayoneta 1 y 2 para Switch. Porque ya también anunciaron que va a tener compatibilidad con los juegos de Wii U. Exacto. O, o, Bayoneta 3. Ay, ojalá Bayoneta 3. Pudiese ser, pudiese ser. Ojalá que sí, Bayoneta 3. Axie, creo que no te presenté, de hecho. No, perdón, es que comenzamos así muy bien. Es que ya estamos ansiosos con el tema, pero aquí, por supuesto, Axie oficial y un servidor. Serpo Studios, así lo encuentran en... Pueden seguir en... En Gamer Sound TV. En Gamer Sound TV, aquí estamos. En Gamer Sound TV, así nos encuentran en Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud. ¿Qué más? Y... iTunes, SoundCloud. YouTube, por supuesto. iBooks y YouTube. Aquí, en YouTube también. Si nos están viendo es que nos están viendo en YouTube. Tipo, un güey así cositas como Baby Chan de ahí, de Museo de los Videojuegos, como yo también. Así que nos gusta andar metiéndole manos a nuestras consolas para modificarlas. Sí. Y ya ves que el dock test del Switch lo rayaba bien gacho. Y está feo. Sí. O sea, aparte de que lo rayo está feo. ¿Qué hizo este güey? A ver, cuéntales, por favor, cuéntales. Miren, hay que sacarle provecho, señores, al Nintendo 64. Y esto me pareció bastante interesante. Cómo modificaron un Nintendo 64 y lo convirtieron en un dock. En un dock del Switch. Mira, hasta nos hacemos grandes. Sí, nada más de la emoción. De la emoción crecemos. Y convirtieron una consola como tal en un dock de Switch. Mira, hasta le pusieron la madre esta, la de la fuente. Hasta la adaptadora ahí, no sé. ¿Para qué chingas? No, ¿cómo la ponían así? A lo mejor ahí es donde están poniendo, no sé, el cable de HDMI o algo así. Ahí está enfrente en los controles las entradas de USB. Bastante ingenioso. Así como un cartoncito nomás. Sí. A veces es que sí, es la pura caja. Y digo, para quienes temen de que echaron a perder un Nintendo 64. Está reportado que el Nintendo 64 ya no servía. Entonces le sacó provecho, lo desarmó. Lo armó. Ahora que tengamos Switch. Es una muy buena idea. Patreons, por favor, donen. Donen. Y haremos en realidad, al menos para nosotros, el dock del Switch. Está bastante padre porque, vamos, poniendo en comparación... Está medio rascuachín, eh. O sea, si lo quita ahí se ve así medio como que le raspó y como que le hizo con exacto, pero... Está bien. Y el control del Switch, a mi gusto, como que sí combina con el control de Nintendo 64. Sí se ve bonito. No, sí se ve, se ve bonito y... Sí. Estaría padre. Eso me gustaría que Nintendo sacara, sacara dogs personalizables, digamos. Ajá. O dogs de diferentes diseños. Así ya no tendría... Así, por ejemplo, con lo que hace Microsoft. Como la edición limitada de Zelda, mi pedorra. ¿Cuál? Ah, nada más. Sí, anunciaron una de Switch. Una consola de Switch. O sea, nada más tiene la trifuerza así en el perrito. En el control de perrito. Nada más tiene la trifuerza. Nada más tiene la... Pues como las muchas ediciones limitadas. Hay fans, hay fans que hicieron trabajos mejores. La de Google está bien pedorra. Hay un fan... Ah, sí. Que está bien chido. Eso sí quedó bastante bien. Eso Nintendo debería hacer. Debería hacer dogs, digamos. Así como Microsoft hace sus consolas y edición especial de... Bien, entonces ya no cabe. Todo eso. PlayStation hace también sus consolas de edición especial. Nintendo puede hacer algo muy bien con dogs. Dogs personalizables, dogs de diferentes modelos. Oye, si la tabletcita solo entra con... ¿Cómo se llama? Solo entra con la tabletcita en el Switch. Sí. ¿No entra con los controles? No, o sea, los controles son aparte. Los controles se los puedes poner o quitar, no importa. Pero si los... La consola, la tablet. Sí, tiene que... Si entra nada más y con eso ya está. Pero está bonito, ¿no? Está bien como hacen los fans esos diseños padres. Más que incluso las mismas compañías. Y no sé. A mí me gustaría que Nintendo tome nota. En este caso Nintendo tome nota en hacer algo... O sea, algo padre con ese... Y discúlpame mi serpo, pero a ver. Disque discúlp. A ver, ya habías también ahí publicado... Este... La noticia en la fanpage de la nueva serie de Megaman que iba a salir. Yiii... No sé si a ti te comenté que dije... Uh, pues ya dicen que se ve mejor. No, es que sabes cómo estuvo. Saben cómo estuvo. Estuvo chistoso porque... Nada más salieron... Salió un póster, ¿te acuerdas? Que salió un póster de Megaman. Sí, que sabía culero. Como un intro, ¿no? Tú primero dijiste... No, antes de eso... Salió un póster... Y tú dijiste... Se ve bien culero. Y luego yo dije... Sí, se ve feo. Luego salió un primer trailer antes del que estamos viendo aquí. Y dijimos... Sí, se ve bien feo. Y luego ya salió este y dije... ¿sabe qué? Ya no se ve tan mal. Pero volviéndolo a ver, creo que no. Sí, se ve... ¿Pero por qué hacen eso? O sea, de que... Por decir un niño... Es para llamar la atención. Que se convierte en Megaman. Para llamar la atención. ¿A poco tú de niño nunca quisiste ser Megaman? No, yo quise ser... Uy, ahorita te voy a decir quién quise ser. ¿Quién quise ser? Capitán N. Capitán... Ah, pues sí. ¿Y sabes qué? O sea, el protagonista se llamaba Daniel. Y tenía así su chamarra como de las de colegio. Y traía aquí una D. Era el destino. A mí me consiguieron así mi chamarra. Y ahí andaba yo con mi chamarrita. Y me sentía Daniel. Y te lanzaste a la televisión y viste que no funcionó. No. Te llevaron al hospital. Te lo juro. A mi perro también le ponía su pañoleta y todo. Te lo juro. Perdón. Perdón mi trauma. Está bien. ¿Cuántos años tenías? No me acuerdo. No me acuerdo. Pues hace que es ochenta y tantos. Como unos cinco años. Yo de niño quería ser monstruo de Godzilla. No, yo también fui... También fui Daniela Russo. Ah. Vale. Tenías un nombre muy accesible, yo no. Sí, verdad. Pero bueno, Megaman. ¿Qué opinas? Ahorita en este poquito... No, yo ya dije que me... Ah, qué asco. Pero, ¿qué opinan la gente? Porque luego a la gente que le gusta... Ah, claro. ...Skylanders. Este, le gustan... Hay gente que gusta Skylanders. Las de Sonic Boom. Le gustan las de Pac-Man, las nuevas Pac-Man, que son amigos de los fantasmas, etc. Si les gustan, mejor. O sea, nosotros ya sabemos más o menos nuestra opinión. Vale. Nada más estamos juzgando obviamente este pedacito de video. No nos dice mucho, pero al menos por lo que está mostrando, el estilo no me agrada. Yo creo que soy más fan del Megaman achaparrado, bonito, que sale en los primeros juegos de NES y en Smash Bros, por ejemplo. Pero yo lo que veo aquí es como que quisieron combinar ese Megaman clásico, pero al mismo tiempo un tanto cool que el Megaman X, sin serlo necesariamente. Porque vamos para que los niños se identifiquen, como con Ben 10, ya ves que todos querían traer su brazalete. Así también, yo creo, o sea, sería bueno para Fernalia, así que saquen un brazalete. Confieso que nunca le entendí porque a la gente le gustaba Ben 10, pero... A mí me gustaba Ben 10. A mí no tanto. Te lo digo porque siempre me han gustado las caricaturas así como cuadraditas desde Batman. Ah, sí, Batman. Desde Batman y siempre me han gustado así ese estilo. Y Ben 10 era también mucho del equipo que había trabajado en Batman, la serie animal. Vale, vale, vale. Yo porque primero, o sea, mi sobrinillo era el que andaba loco y todo, y tenía su chamarra y hasta prendía aquí su... su Omnitrix y todo. Y ahora voy a hacer este marciano. Pero yo me puse a investigar, o sea, veía un... no están tan mal. Y me puse a investigar y no, de los... Me la han recomendado y no dudo que esté buena, eso es lo que no... no me llama tanto la atención. Ahorita que todavía sigo viendo aquí lo de Mega Man, ¿sabes a quién me recuerda? ¿A quién? A Battle Network. De hecho hubo una serie de Battle Network. De Battle Network había uno, pero eran niños que se metían en la... Pero no es casi la misma idea. Ahí vemos un robotito chiquito que hace que el niño se convierta en Mega Man. Rock Man, o como se vaya a llamar aquí. Entonces se ve... habrá que verla. Digo, yo sí la voy a ver quizás por el puro mordo, pero sí la voy a ver. Oye Lucas, ¿qué pasó? Y hablando de cameos de videojuegos y caricaturas de videojuegos. Y hablando de que no están locos. ¿Sabías que ya anunciaron y ya tiene fecha... este cómo se llama? Ralph el Demoledor. Ah, sí. ¿Te agradó? Ya habíamos platicado, ¿no? Alguna vez en el podcast. Ah, hemos tocado el tema un poco de Ralph el Demoledor. ¿Qué les parece? ¿Les gustó Ralph? ¿Les gustaron los cameos? ¿No les hubiera gustado ver? Si es de videojuegos a Mario Bros... O no. Pues... Creo que nada más sale en un anuncio, ¿no? O algo así. ¿Quién, Mario? Mario no sale. Sonic sale... Sonic es el que sale en un anuncio. En Mario nada más sale... este... Bowser y un honguito por ahí. Y es que dices que a ti sí te gustó, ¿no? Esa de Ralph el Demoledor. Sí, o sea, sí me gustó, pero... A mí no, porque... Entiendo... No te gustó. No, o sea... Vale, vale. Me gustó la primera parte y la que tiene que ver con videojuegos. Porque la segunda parte es... Sí. Ok, voy a ayudar a la chilindrina que gane una carrera de kart. Y tienes que decir que es la chilindrina, ¿no? Sí. Como para todavía... Sí, señores. Si no... En inglés la voz es Sarah Silverman, así que no duele tanto. Digo, por si no les late la voz de la chilindrina. A mí me gustó la película, pero entiendo tu punto. Mira, eso me encantó. Sí. Esa es una de las mejores escenas. No voy a decir que no. Pero... A ver, mira, ahí está. Robotnik, Bison. Ese yo creo que sabe ser de diablo. Le iba a decir Ekman. Ya... Yo también... Ya entiendo la diferencia de... Kano. Está Kano de Mortal Kombat. Ajá. Está Smoke, un ninja X de los de Mortal Kombat. Pero es referencia como Smoke. Sí. La mona esa sí no sé de qué sea, ¿eh? Todavía has dicho. Todavía has identificado el rinoceronte. El rinoceronte es el enemigo final de Alter Beast. Alter Beast. Por eso está así rosita. Y Zangief, que técnicamente no es villano. Pero ya digo que lo pusieron aquí por la película de Street Fighter. Zangief no es villano en realidad. ¿De acuerdas cuando va una camioneta con explosivos? Es la mejor escena. Es la mejor escena de toda la película. No hay alguien más que comparte mi opinión. Es que está chistoso. Es que está chistoso. Cambia de canal. Cambia de canal. Cambia de canal. Te voy a confesar que sí me dio risa. Es la mejor escena de la película. Ahí tengo Blue Ray y Street Fighter. Bien orgulloso. No, bueno, Street Fighter en general es chistosa por lo mala que es. Chistosa nada, porque hacen ver como unos vagos a los protagonistas Ryu y Ken. Ryu y Ken, que por cierto cabe mencionar lo que fue el día de los inocentes. Udon que hace los cómics de Capcom, hizo la portada de la secuela de la película. O sea que hubiera pasado si hubiera sido la secuela Street Fighter 2 de movie de cómics. Pero bien perroncito. Y Hale, Ryu y Ken igual todos vaguitos, eso sí. Está chido. Chequen un vistazo. Pero entiendo tu punto. Regresando a Ralph el Demoledor. Entiendo tu punto. Me gusta la película. Pero sí, la primera mitad nada más fue de videojuegos. Ni siquiera mitad. O sea, un cacho. La tercera parte, la primera, tercera parte, fue de videojuegos. Y lo demás fue... Y así como pequeños cameos. Ya cuando entraron al showroom. Estaba muy padre ver a Q-Bert. Estuvo muy chistoso Q-Bert. Pero luego, o sea, ok, vamos a meternos a un Halo. A un FPS. Esa parte me gustó. Esa parte me gustó porque es un personaje de 8 bits. Ok. En un juego de tipo Halo, tipo Warcraft o este. Como quieran mencionarlo. Ocrimi sacó de donde es de, ah, ya te vas a quedar ahí en los cards. Sí. Ahí en donde entra Sugar Rush, que llamó el juego, ¿no? Sí. Y es cuando ya se quedan ahí, dije, o sea, es bueno. Pero... No hubiera estado padre que en la batalla final, digamos, entraran todos estos personajes. Sonic. Que hubieran convelado. Hubieran ayudado a Sugar Rush. Hubiera algo para terminar con la historia así de los videojuegos. Una gran, una gran batalla. Una gran amenaza o que subieran todos los malos. Pero no, fue, fue muy encerrado en Sugar Rush. Y de nuevo, fue buena. Yo considero que fue buena, pero sí veo porque me hubiera gustado que hubiera más. De hecho, en Japón la película se llama Sugar Rush. Y yo creo que sí, ya va a salir Mario, eh. Ya va a salir Mario. Como anda ahorita Nintendo. Es lo, es lo que me preocupa de hecho. Porque ya, ya viste, es lo que estábamos hablando. Ya anunciaron la secuela y cómo se va a llamar. Se va a llamar el Ralph rompe el internet. No recuerdo. Y si se fijan bien el logotipo. Va, va a ser contra Candy Crush, contra League of Legends. Algo me dice que va a ser eso. Y el logotipo, si te fijas bien el logotipo parece como de una aplicación de celular. Es un cuadrito. Y es cuando yo digo, no sé. Bueno, pues sale. Habrá que ver. Digo, la primera película fue buena. Mario Ron. Ay Dios. Va a salir Mario Ron. La primera película fue buena. La segunda, lo que me preocupa a mí es que... Que salga Flappy Bird. No tanto eso, sino es que yo siento que al parecer no va a ser tan enfocado en videojuegos. Porque también si nos fijamos en el primer póster. ¿Te acuerdas del primer póster de Ralph Demordador? Sí, yo no lo vi. Sale Ralph, sale Vanellope. Y salen logotipos, pero de redes sociales. O sea, parodias de redes sociales. Google. Que van a estar pasando por Facebook, por Google. Eso. Entonces yo creo que a lo mejor ya no va a ser tan enfocado en videojuegos. Habrá que ver si, independientemente de eso, tal vez sea buena o mala película. Habrá que ver. Pero por lo pronto ya no me agrada tanto lo que al parecer, lo que a mí me da a entender. Que creo que ya no va a ser tan enfocado en videojuegos. Habrá que ver. Miser Pong. Vemos. Ok, ya estuvimos hablando del presente, del futuro. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo los videojuegos trascendieron desde los ochentas. Que estaban las, ¿cómo se llama? Los juegos de Atari. Hablamos del pasado. De Nintendo. Y también las caricaturas, cómo eran importantes. Cómo eran importantes. Sí, eran partes, obviamente para llamar la atención y el marketing. Porque mira, estuvimos hablando ahora que fue lo de Pato Aventuras, el nuevo remake de Pato Aventuras. Pero es que en los ochentas eso era súper pro y te acuerdas que siempre daban consejos. Oh, Giman te quiere dar un consejo. Ah, eso siempre daba risa. Creo que desde Popeye, ¿no? Ese consejo te doy. Que los sobrinos que hablaban todo bien, como que rayos esos niños deben ir al doctor o algo así. Sí. No, es tío Popeye. Mira que hasta... Sí, verdad, teníamos esas otras. Tío Popeye. Me duele la garganta. Qué Popeye. Mira, yo nunca vi esto. Lo llegué a ver alguna vez, pero no... Porque es que Sather Arcade. Yo sí vi esas. Las de Donkey sí las vi. Oh, Dios. Dices que tú no las viste. Yo sí las vi porque me encantaba Donkey Kong. Y supongo que debí de verla en ese entonces porque ahora lo veo y digo, no voy a ver eso. Ahí está Pitfall. Pitfall, sí. No, hombre, ahorita yo creo ya ni derechos tienen esas. No, esas cosas ya no deberían existir, pero ahí están. Pero sí, Pitfall. Ahora vamos a tratar Q-Bert. Esa sí. Pero te digo, tú me dices, oye, pues eran caricatuitas porque Q-Bert sí tenía completa. Sí, Q-Bert tenía completa. Pero tengo que hacer. Han de haber sido como Comic Strips donde salía el gato karateka, los figuras del mar. Sí, esa yo también la vi, la de Donkey Kong Jr. O sea, me hicieron haciendo misiones la mejor de Comic Strips que es este Mini Monster. Eh, Campamento Minimon. Sí, Campamento Minimon. Pero sí, Q-Bert sí me acuerdo. Yo soy Minimon. ¿Qué tal estaba? Estaba... Si era de la época. Realmente era... Era como esta caricatura de los muñequitos que vivían bajo el mar. ¿Cómo se llamaba? Snorkels. Ándale, hazme cuenta. No conocí a los Monquiquis. Miren, ahorita les voy a enseñar. No, no, no. Aquí tenemos material, miren. Ahí está, mira. Porque venimos preparados. Aquí están los Monquiquis, Mr. T, Mr. T. Era la maldita onda, Mr. T. Ay Dios, acá están. Los pequeños picapiedras estaban muy buenos. Porque salía Capitán Cavernícola. Capitán Cavernícola. E hijo. E hijo, gente. Hay que aclarar. E hijo. Tóndar el Bárbaro también era buenísimo. Sí, sí, sí. Como Conan con Star Wars. Y esta, que yo no me acordaba que la tenía aquí, fíjense. Sí, sí, sí. Este sujeto en el intro golpeaba tiburones. O sea, así de chido está esa cosa. Pero sí, o sea, las caricaturas ochenteras, vale. Este, Q-Bert era muy... Era como esa caricatura de los... ¿Cómo se llamaba? Siempre se me olvida de los monitos que viven bajo el agua. Snorkels. Los Snorkels. Es que los Snorkels eran como los pitufos bajo el agua. Mira, mira. Te digo que todos tenían caricatura. Esa era la caricatura de Donkey Kong. Esta tiene como una recopilación de todas las caricaturas. Pauline, mira. Es que yo creo que había uno para comenzar la hora de... En la que pasaban todas las caricaturas. Y cada caricatura independientemente tenía su intro. Mira. Parece animación de Hanna Bárbara. No sé si Hanna Bárbara metió mano aquí. Sí, porque Hanna Bárbara hacía todo. Mira, o sea, ves esa persecución y pones la canción de Don Gato cuando lo están persiguiendo, ¿no? Sí. Pero vale, vale. Ese es el intro de Q-Bert que yo me acuerdo que salen bailando disco y todo eso. Caricatura buena... Yo no vi Q-Bert, eh. Yo sí. Yo veía mucho Q-Bert y personalmente me causaba gracia. Incluso que siempre se pegaba, le salía algo mal y... Eran sus maldiciones. Le salían sus maldiciones. Que decía, no me salió bien esto. Y estaba chistosita. O sea, no... No necesariamente voy a decir que era buena, pero... Yo creo que sí era Hanna Bárbara, eh. Posiblemente. Pero... Estaba bien. Nada especial, pero... El Donkey, el Donkey que te digo. Pero puedo decir que yo conocía a Q-Bert por caricatura. No videojuego. El videojuego lo conocí hasta mucho después. Ah... La neta. La neta. Este está como enlazado. Salió su papá escapándose. Mira. Se ve terrible. La neta sí se ve terrible a mi gusto. Es como Scrapy-Doo, pero en Donkey Kong. ¡Poder, chanquitos! ¡Poder, perruno! ¡Ay, ya me está medio escalofrío! ¡Vamos, tío! Sí. Capaz si hubiera surgido... ¡Cángaro! ¿Qué me siento? Diablo, sí, sí, sí. ¡Cángaro! ¿Cómo puede ser que no sepas cuál es el juego de Atari? Y lo peor que sí vi esa caricatura. No lo recuerdo. Uno que iba... Es un canguro boxeador que va subiendo niveles como... Donkey Kong. Me acuerdo de un canguro boxeador, pero no era del Atari. Mira, ya viste si era boxeador. Era del Game Boy Advance. A lo mejor algún remake. Ándale. Habrá que ver. Oye, mira, yo ya me estoy quedando aquí con eso. Estamos viendo así caricaturas, pero sí, o sea... De verdad, muchas de estas caricaturas yo las conocí primero como caricaturas y después como videojuegos. Me imagino cómo habrá sido en esa época. A ver, inventes una caricatura basada en un videojuego. Mira, ahí está el as del espacio. El as del espacio. Space Ace. ¿Cómo? Sí, Space Ace. Fíjate, yo pensé que era la caricatura o la película y después que la pasaron a videojuego. Pero no, estas tardes de sábado eran todas, pero acerca de videojuegos convertidas en caricatura. Miren, ¿cuál será? Pitfall. Pitfall. Esa no la vi. Space Ace sí lo vi. ¿Qué comparamos la animación de Space Ace? Sí, el del videojuego. Con el del juego, ¿no? El del juego. Estamos hablando de animación de calidad de este animador. ¿Cómo se llama? Ah, ahorita lo había mencionado, pero se me fue el nombre. El que me dices que es el que hizo el caldero mágico. La espada en la piedra. ¿Sí sabías que él hizo? La espada en la piedra. La espada en la piedra. Ah, yo pensé que el caldero mágico. No, no estoy seguro si es el caldero mágico. ¿No viste el caldero mágico jamás? Es que ese es de Burton. La vi a Caches. La vi a Caches. Ese es de Burton y está bien buena. ¿Es de Burton? Sí. No me acuerdo. Sí, es de las primeras cosas, por eso está así medio tenebrosa. No, no me acuerdo. O sea, el que sí sé es que este animador de... A ver, aquí van a salir, vamos a ver los... ¿De Dragon's Crown? Ahí está, ahí está, creo que sí, eh. No, no me acuerdo. Este, pero si esta está... Ay, se me fue el nombre, pero actualmente esta persona está siendo... No, mira. Warner. Warner Ross. Eran de Warner. Esta persona, el creador de Dragon's Slayer, está haciendo una película actualmente de Dragon's Slayer. Habrá que ver qué tal. Y es animada, va a ser completamente animada, por supuesto, con su estilo de animación. Entonces... Estoy interesado, mira. Ay, que... Pac-Man. Esa sí la vi más que Q-Bert. De hecho, Pac-Man. Que habla así, este Pac-Man. Sí, a mí me late más Pac-Man cuando es padre de familia. Y por eso me gustaba... Bueno, este viene basado en Pac-Man. Pero también, después de esta caricatura, sacaron Pac-Landia. Correcto. Nunca jugaste esa. Sí. Es como una de aventura que va caminando Pac-Man y va brincando. Está raro de controlar. Sí, está raro, eh. Porque creo que con dos botones lo movías izquierda, o con otro botón lo dejabas presionado y se movía a la derecha. Y con otro botón brincabas, pero... Y con otro botón brincabas o para arriba. La bronca era cuando tenías que hacerlo de trampolín, era castrosísimo. Pero sí, la caricatura de Pac-Man está bien. Obviamente sacaron luego nuevas caricaturas de Pac-Man, pero yo creo que más adelante tocamos el tema. Aquí estamos viendo la animación pedorra de la caricatura. De Dragon Slayer. Ahorita a ver si sale tan bien comparado con el juego. O sea, se destruyó la base y luego está intacta colocada. Y era una víbora, ¿no? Ah, sí. Sí. Dragon Slayer es un juego... Se llamaba Daphne. Daphne, sí. Me gustaba. Sí, Daphne. Sí, era su nombre. Daphne. Obviamente ahí no estaba tan sexy como en el juego. No. Uf. 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 Wow. Wow. Y las del espacio también en el juego estaba uf. La chica. Pues sí, todos se veían muy padres y como que todo era lo mismo. O sea, por decir un... ¿Cómo se llama? Un héroe tontín. Ajá. Un héroe tontín y un... ¿Cómo se llama? Este... Una chica guapa ahí. Mira, este es el juego. Ahí está la animación del juego. ¿Qué este para qué era? Era para... Yo lo jugué en arcade. Era en arcade primero. Pero creo que también el 3DO. Sí. Que era de los primer... De las primeras consolas que manejaban CD-ROM. Ajá. Este... Comenzó con estos juegos. Que tú lo dijiste muy bien. Yo te iba a decir es... Era una... Un videojuego interactivo. Pero tú lo dijiste más padre. ¿Cómo lo dijiste? Es el... Quick... Quick time event de game. Quick time... Oye, ¿cómo salía? ¿Te salía una flecha o como se prendía el botón? No, no recuerdo. No, parpadeaba el... Este, a donde tenías que ir y tú con la palanca como que tenías que adivinar. Arriba, mira. Ahí era derecha. O ataque. Era un botón de ataque. Es cierto. Y es difícil. Pero era un juego. Es un juego difícil. Es un juego difícil. Pero perrísimo, eh. Está chido. Pero es un juego difícil para... Ser un juego de puro quick time event. Y luego... Aquí yo lo vi en creo que se llamaban Galáctica 2000. Ah, sí. Que salía a traer... Este... Máquinas muy caras. Máquinas muy caras. Pero creo que era como de tres fichas. Y yo, eh, eh. Ya le había echado mis tres fichas. Y en el pinche primer punto... La primera mujer. Sí. Sí, así que... O sea, primero porque no sabías que eran quick time events. Y ahí vas así. Madres. Ok. Vamos. Otra vida. Pero... Y ya sabías. Ah, y ya le entendías. Ah, le tengo que presionar. Y en la tercera lo fallabas. Ahí se te iban 20 pesos. Pero era... Era emocionante. Era de verdad jugar una película. Al menos yo lo veía así. Jugar una película. Y eso era antes de los de láser disc y madres esas. Sí. Ese fue de los primeros. Y... Muy bien animado. Muy bien padre. Todo eso es el juego. Todo eso es el juego. Estamos viendo así continuo escenas del juego. Estamos viendo un gameplay. Sí, ese es el gameplay. Es el gameplay. Es el gameplay. Obviamente es así. Parpadea algo. Muévete a un lado. Parpadea... Y tenías que prenderte casi casi de memoria. Todo lo que... Todo lo que cada cuarto te... Te ofrecía, ¿no? Está bastante bien animado. Don... Don Blurt. Si mal lo recuerdo. Don Blurt. Si mal lo recuerdas. Es la persona que animó y dirigió estas... Estas secuencias. Esta... No hombre. Nada más vio... Nada más vio... Los Muppets en Jetix. Por eso anda diciendo... Los Muppets en Jetix. Mira. Kermida. Nunca. Va a casarme durante toda la vida eso. Ah, este ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Ahorita. Sí. Ese es el de la caricatura. Es el de la caricatura, sí. A ver, vamos a ver del juego. Del juego, ¿cómo es? Para que vean ahí la pinche... Antes y después. Mira. Consola... Primero fue consola, versión de PC. Esta es la versión de PC. Y creo que volvieron a salir unos remasters HD de estos juegos de 3D. Se descarga. Para Play 3, para Steam y para 360. 3DS también salieron. Ah, también salieron para 3DS. Salieron para 3DS. No manches. Baratito. Barato, bonito. Y toda la cosa. Y sí, es el mismo tipo de gameplay. Es, digamos, la secuela espiritual de Dragon Slayer. Nada más que es del espacio. El otro era medieval, este es del espacio. Es como los Thundercats, como los Tigres del Mar y como los Halcones Galácticos. Sí. Ah. La misma gata pero revolcada. Sí. Básicamente. O sea, si vieron uno, vieron los tres. El mismo Thundercat pero revolcado, sí. Pero estaba chistoso este porque el protagonista... Y este es el juego. Este es el juego. El protagonista se convertía en este héroe fortachón, galante, clásico héroe del espacio. ¿No? Míralo. Sí. Mira, la animación es muy buena. Uf, uf. La verdad es que no me acuerdo cuál era Daphne, si esta o la otra. Estoy casi seguro que Daphne es la de Dragon Slayer, esta no me acuerdo cómo se llama. Pero mira, qué buena animación, ¿eh? Y estoy interesado en ver la película de Dragon Slayer. Es que dices que ya... Porque yo te decía, oye, pero parece como de los de... ¿Cómo se llamaban? Universal o de Fox. Sí, este animador trabajó en Disney e hizo La Espada en la Piedra y otras películas. Creo que El Libro de la Selva también. Ah, ok. Y luego se fue a Warner Brothers. Porque todo esto se lo avientan así con el arte de... Luego se fue a Warner Brothers. De hecho, él dirigió esta película, la de Titana A.E. Ah, entonces sí. Es el. Por eso, es el ser que te iba a decir. Oye, es de esta película, la de... I'm done over my head. Sí, sí, sí. Es... Titana... Titana A.E. A.E. Que fue la única, ¿no? Ahí que sacaron... Sí, la que no le fue nada bien en taquilla y ahí valió. Eh... Qué más caricaturas te cuelan. Qué más caricaturas, pues sí. Ya comenzamos con las cosas horrendas. Con las cosas horrendas, pero no sé, este... Qué tan horrendo puede ser. No, fíjate que para mí no fue horrendo, eh. No fue horrendo. Mira, ahí va. No, la neta no. Ahí va. ¿Qué es esto? Mira. La leyenda. Y ese era cada sabadito, ¿no? Y también aquí las pasaban los sábados. Sí, los sábados. Hay gente que odia esto. Y entiendo por qué. Que Ganon sea un cochino. Voy a... Ganon siempre ha sido un cerdo. ¿Verdad que sí? Sí. Que dicen, ah, ¿cuándo Link era moreno, de pelo castaño? Ah, no, pero ahora es Ganondorf. Ah, sí. No, pero ahora ya no. Ah, no. Spoilers. Sí. Ya, o sea, sí. Ah, bueno. Pero sí que Link... Ah, Link... Link supone que es güero. No, gente. Sí, así era. Link no siempre fue güero. Link siempre... Antes fue así. Y yo tengo ahí todavía mis taquisitas tops. Y viene, ah, este, el arte de Nintendo con el cabello café. Es más, en el Super Nintendo Link tenía el pelo rosa. Sí. Y nos caí que sí, es cierto. Sí, a ver, ¿y quién reclamó? Nadie. Pero si esta caricatura de la leyenda de Zelda... Bueno, aquí tenemos otra, ¿no? Que este... Que es... Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. La película... No, la serie, la caricatura, el videojuego, la película. Pero a ver, primero termina tu punto de la leyenda de Zelda. Ah, con la leyenda de Zelda. Este, yo conocí primero a Zelda con la caricatura que con el juego. No puede ser. Sí. Sí, sí, sí. Qué pena. Y luego creo que salió en el de Mario Bros, ¿no? Sí, salió en el de Mario Bros. Salió como en uno, así como un cachito, y luego ya salió completamente aparte. Ajá. Sí, yo conocí Zelda como videojuego. O sea, había escuchado que había videojuego, pero yo pensaba que primero era la caricatura y luego el juego. Luego ya jugué Zelda hasta Super Nintendo con el elito de pasta. Y luego ya regresé a jugar los anteriores. Pero la caricatura de Zelda no me parecía mala. Me parecía... Es boba. Y es divertida dentro de lo bobo que es. ¿Quién de nosotros no se sigue riendo con eso del disculpame, princesa? O sea... Es tonto, es que es chistosa. Yo quería... Sí, pero sí estaba mala, pero pues eras niño. También, o sea, ahorita no se pongan la pipa y digo, no, no, la animación... La animación no tiene sentido. Claro, no, no tiene sentido. Estaba horrible. Sí, o sea, tiene muchos errores. La neta estaba... En el timeline del héroe derrotado. En qué... En qué... Dentro de qué línea del tiempo está la caricatura de Zelda. Es... Déjenlo en los comentarios. Yo digo que es después de la era de Twilight Princess. No, pues se supone que es de la leyenda de Zelda. Es de la original del NES. Sí. Se supone. Se supone. Pero sí, bueno, en sí. La aventura de Twilight. Es que aquí no pegaron tanto los... ¿Cómo se llama? Los RPGs, ¿no? No, llegaron ya más tarde. Aquí no... Así en Nintendo, aquí eran Dragon Warriors. Pero... Pero en caricatura... En caricatura sí fue... Sí pegó. Porque era como cuando TV Azteca quería traer... Tu, 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 tu... El himno. Ese señor es el himno de Japón. No nada más el himno de... Ah, sí. Es el himno de Japón. No, es una forma de decir que es tan genial... Que debería ser el himno de Japón. Y yo era... ¡Oh! ¡Valiente! 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 La caricatura fue... Es... Entretenida. El manga también es bueno. ¡Ah, man! Estaba bien perrón. De hecho, empezó primero el manga. O sea, bueno. Fue el videojuego. Luego el manga. Y del manga salió esta caricatura. Que luego no está muerto a vano. Me dijeron. Ay, no me acuerdo. Ya tiene tiempo. No terminó. Esta serie jamás terminó. Es mentira. Aquí en México al menos. Como seis veces yo me quedé con... ¡Yiii! Porque los malditos perros le ponían nuevos episodios. Y yo... ¡Yia! ¡Yia! Y el último episodio que pasaban era donde salía Dino. Que salía su papá. Que parecía como Don Ramón. Don Ramón se prendió. Y luego todos se hacían buenos, ¿no? Todos los malos se hacían... Se unían. El crócodile que estaba perrón. Era un RPG en caricatura. Tus enemigos y los vientos aliados. Estaba chido. Era un viaje. Era un viaje. Estaba muy bueno eso. Pero nunca como que nunca se vio así realmente el poder de Fly así con su símbolo. Pues no creo que... Porque cuando realmente lo... ¿Cómo se llama? Lo invoca ese en ese último capítulo. Cuando se va a partir la madre con su... Y aquí en México pues no llegó tan lejos tampoco. Gracias. Los que leyeron el manga déjenos qué pasó después. Gracias. Déjenos los links de los CBR de los cómics. Gracias a los padres de familia de aquel entonces que llovieron cartas al carisaurio. Al cari... Sí. Así de que no, es que salen demonios en la caricatura. Mejor quítela. Oye, sí, todos. Todos estaban así trepados con todas. Mala onda. A ver, pasemos a la otra, Cácaro. Cácaro, pasemos a la siguiente. Pártame a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la comparativa, creo. Sí. Es esto. Ah, ok. Estamos hablando... Estamos hablando de Dragon Quest. Así es como se ve el juego, por supuesto. Es un RPG. Tal cual. Oye, pero si ya está muy perrón porque ya tengo los Dragon Warriors de Nintendo. Ah, este es de Super Nintendo. Oh. Por eso se ve bonito. Por eso se ve bien. Y este yo pienso que ya es algo que llegó aquí a... Sí, o sea, Dragon Quest como... América, ¿verdad? Ya en América como juego ya fue popular mucho más adelante. Déjame ver el... Las peleas son de turnos, es en el RPG como tal. Y luego se supone que también los Dragon Quest como los Final Fantasy no tienen nada que ver unos con los otros, ¿no? No. No me consta. Creo que... Creo que... No del todo. Porque en Dragon Quest creo que el... Eh... De un Dragon Quest, de una parte del manga, este... El protagonista es el mago. Ah. Te acuerdas que salió en la caricatura uno que era así medio... Sí, sí, sí. Que estaba enamorado de la otra chava. Sí, así es. De otra maga. Eh... Sí. También estaba pensando hablando un poquito de los juegos. Es interesante como Dragon Quest, a diferencia de Final Fantasy, Dragon Quest es muy conservador. O sea, es el que... Es el que menos ha... No arriesgado, sino el que menos se ha cambiado de alguna forma. Sigue siendo un RPG tradicional. Mientras que Final Fantasy... Bueno, se metió una serie de experimentos y cambios de diseño de arte y todo eso. De hacerlos emos, de ponerles pies... ¡Extraño! Cierres por todos lados. ¡Extraño el look de Final Fantasy 9! Es que mira, la modita es el K-Pop en Japón. Pues, ¿por qué no lo va a adaptar? La neta no me late. Final Fantasy. Necesitamos otro Final Fantasy que se parezca visualmente al 9. Vean el... ¿Cómo se llama? Vean el gameplay de Pepsi Man. Ah, sí, también. Vean el gameplay de Pepsi Man. Pero sí, hubo caricatura de Fly y... Antes de que se burlen de mí, de que... Ay, primero conociste Zelda con la caricatura y luego el videojuego. Hay muchos más que conocieron primero Dragon... Dragon Quest por la caricatura con el videojuego. Yo trajo muchas series. ¿Qué? Porque mira, trajo la de... Espérame. A. B. Jim. Ah, no, no. No era el alfabeto como guaco, no. Quiere decir Irward Jim con el uctus, pero no. Ah. Qué desagradable soy, discúlpenme. Pero bueno, mira. Finísimo. Irward Jim. Irward Jim. Que ahora, fíjate que lo estuvo recomendando... Tienes que decirlo cantado. Tienes que decirlo cantado. No, como... Irward Jim. Sí. Irward Jim. Bárbaro. ¿Qué ibas a decir? Paola del Castillo hizo un gameplay así con juegos de super. De que lo recomendaba, pero decía que era una lombriz espacial, pero pues bueno y ya. Estaba más chavilla que nosotros cuando jugaba Irward Jim. Ok. ¿Qué tienes que decir de Irward Jim? Irward Jim. No, me encanta. Oh, sí. Irward Jim. Está como... Les digo como los gigapudins. Del servo. Es que tenía un humor raro, ¿no? Eh... Que pudiese parecer pesado. Ese se llamaba Pedro Perrin. Pedro. En la versión en español. En la versión en español. En la versión en español. Pedro Perrin. La princesa no me acuerdo... ¿Cómo se llamaba en español la princesa? No me acuerdo. En inglés se llamaba la princesa ¿Cuál es su nombre? Ah, sí. Pero en español no me acuerdo. No creo que también así lo tenía. ¿Sí? Sí. Y Jim Lombriz, por supuesto. Jim Lombriz y era Pedro Perrin. Pero mira, ese ya era como basándose en el 2 porque ya salía el moco ese. A diferencia de las otras caricaturas que hemos hablado, creo que Irward Jim es el que mejor le quedó el ambiente de caricatura porque su creación, porque su creador lo pensó como caricatura. El juego está pensado para jugarlo como si fuera una caricatura. Que eso se nota, eh, mira. Y se nota. Se nota. Se nota mucho. Así como nosotros alabamos... ¿Cómo se llama este RPG que es dibujado? Y el de Ori and the Blind Forest. Este... Que alabamos mucho ese tipo de animación. ¿Dragon's Crown? Eh... Dragon's Crown también. Bien bonito. Todos los de... ¿Cómo se llama ese estudio? Este... Vanilla... No. Sí, Vanilla Software. Vanilla Software, sí. Vanilla Software. Muramasa. Sí, que también tienen esos estilos... Muramasa. Muramasa. Los de Render 3D, imagínate que te salieran con estas cosas. Este juego es el que hizo posible el hecho de jugar una caricatura. Sí. Básicamente. Sí. Y el humor, o sea, el personaje, el mundo, todo está pensado para caricatura. Entonces, cuando lo adaptaron a caricatura, quedó muy bien, quedó como en casa. Y la caricatura vale la pena por sí sola. Mira, fíjate todo ese arte como si lo estuvieras colorado. Aun si no jugaron el juego, aun si no jugaron el juego, a mi parecer la caricatura vale la pena de ver. Y mira, se ve muy bien. Algo medio secón porque es el de Yesega Genesis en Super Nintendo y en PC se veía más brillante. Hay una versión en HD creo también. Sí, también salió. También se ve bonito. ¿Y sabes quién hace la voz de Edward Jim en la caricatura al menos? ¿Quién? Este Dan Castellana. ¿Quién? Es el que hace la voz de Homero en inglés. Homero Simpson. Entonces, cuando Edward Jim grita... Digo, si han visto los Simpson en inglés. Tiene una voz muy chistosa. O sea, por eso vale la pena. Ahí estoy haciéndolo de... Ay, me quiero volver en Chaco. Es el Homero de Humberto B. El Homero en inglés es así de... Tiene un grito muy... Tiene una voz graciosa. Tiene una voz graciosa y a Edward Jim también le queda bastante bien. Fíjate, yo no me la sabía. Qué buen tiempo. Es muy gracioso y vale la pena. Pero ahí está, Edward Jim. Y fíjate, quienes tenían como humor como este de Edward Jim, estaban también... Este... Timón y Pumba. Timón... Las caricaturas de Timón y Pumba y unas caricaturas de Félix el Gato. Viejo. Pero... Pero ese abrí el ojo Félix el Gato y le picaban el ojo. Viejo. ¿Sí o no? Ahora sí, no. Ahora sí me... Me tocaste en donde... ¿Qué onda? ¿La viste? Esa... No solo la vi... Mira, voy a... Espera, déjame. No, pero sí te sacaba yendo así... Esa caricatura que dices se llama este... The Twisted Tales o Félix the Cat. ¿Verdad? ¿Que era donde salía el doctor y el maletín? No. Esa es la de los cincuentas. Ok. La de los noventas era Félix solo. Ajá. Esa caricatura no solo creo que es la mejor caricatura que ha hecho Félix el Gato, sino... Es para mi gusto una de mis favoritas de los noventa. Pero ¿Verdad que ya comenzaba como otro género de humor en caricaturas? En ya fijarse, ok, ya los chavitos ya crecieron, vamos a hacer caricaturas para ellos. ¿Verdad? Sí, era un humor... Mejor humor, vamos a decirlo así. Era más gracioso. Sí, Félix el Gato a lo mejor lo ubican más por la caricatura de los cincuenta. Este Félix el Gato, qué bonito. No, este Félix... El único, único gato. Este Félix de los noventas era la onda. Y mira... Joyas, joyas. Si dices que no te gustó mi hermano... Mira, no tuviste infancia. No tuviste infancia. Qué vergüenza. Si no les gusta esta caricatura. Oye, no vamos a alcanzar, pinche Serpo. Pues sí, se alcanzamos. Estamos bien emocionados. Vamos, rápido. ¿Qué opinas de esto? Megaman. Megaman. ¿Por qué no hay una buena caricatura de Megaman? ¿Qué les cuesta? Es que mira, se ve... Y luego salía Rush, ¿no? Y salía volando en Rush. La animación en el intro es lo único bueno. Pero se ve como personas. O sea, me le quitaron toda mi animación del chavito. Deja tú que se ve como personas. No se ve bien. O sea, en el intro se ve... No, bueno, sí es Roll. Mira, tiene una aspiradora. Roll. ¿Qué oye? Bueno, Roll en los juegos ataca con un trapeador. Así que... Bueno, sí también. Ahí va. Pero si esa... Oye, mira, no se ven tan mal esos. Es que es el intro. Ah. Pero ya en la serie como tal no se ve tan chido como esto. Y le pusieron cuadritos a Megaman. ¿Por qué? Si es chob y gordito. Es... Es que querían verse cool. ¿Verdad? Al igual que lo que están haciendo con esto. Es como Pancho Pantera y el de Choco Crispy. Es que eran gorditos y los hicieron flaquitos. Qué asco, gente. ¿Por qué hacen eso? Qué asqueroso. Mira, otro de mis ídolos destrozado. ¿Tú crees? ¿En serio? Esta sí te gustaba. ¿Esta? Esta? Esta no. Es que ya sabes que vi la de... Sonic y su banda. Si la vi pero no me la dio tanto. Sonic y su banda. Eran tres hermanos separados. No sé por qué siempre hay referencia... Siempre hay referencia a esa serie. Es la... Creo que la más oscura de las tres. Si, que los separan... Es que esa era la historia original de Sonic, ¿sabías? Si. Primero dijeron... Ah, le van a hacer tres hermanos. Uno de tal color. Amarillo, rojo, azul. Bueno, mira. Si hubiera sido la historia original también le hubieran puesto a su novia humanoide. Esta... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la actriz? A la niña. Es cierto. Porque esa también era parte de la historia original. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Madonna. Madonna, sí. Iba a ser la novia. Bueno, hubo varias, ¿no? En Netflix ahí las encuentran. Netflix. Patrocina el novio. Gracias, Netflix. Sí, pero esta dices que está decentona. No sé. No sé. Rescatable. No, la verdad no la recomendaría, pero... Es que ya ahorita ya las ves y las ves bien pintadas. Pero mira, ¿qué es esto? Esta. Esta es la que sí yo veía. Esta sí me gustaba. Ah, esta es otra. Esta. Esta está chida. Bueno, adentro de lo que cabe, claro. Eh, se trata de cuando Robotnik, iba a decir Eggman. Oh, mira. Cuando Robotnik invade, pero Robotnik gana. O sea, ahí de entrada empieza la serie con que él ganó. Entonces, Sonic y un grupito de animales está haciendo este como grupo rebelde para tratar de rescatar el bosque. Ah, ok. Es muy... Es, a comparación de las otras, es la serie más... Que las rescatan, no a la chavita ahorita. Ah, es la más seria de las tres. Esa es esta. Esa es esta. Esa es esta. Esa es esta. Esa que tienes acá. Aquí nada más que las tuvimos que comprar con Heathcliff, el gato. Pero son estas. Que bueno. Esa. Patrocinanos Garfield. Digo Heathcliff. Mira que... Ahí están. Pero si esta serie está buena. Es la más seria de las tres. Es... Creo que la mejor hecha de las tres. Y... Las de X, bueno, esa es otra cosa. Es otra cosa. Pero está... Está pasable. Está bien. Digo, lo que... Lo de que tiene Sonic X es que el doblaje de español sí dolía escucharlo. Sí. Nudillos. Y sombra. Y etc. Este es el que tú dices. De Sonic y su banda. Ah, sí. Sonic y su banda. Y su banda. Oh, Dios. Sonic y su banda. Mira, la verdad no puedo opinar mucho porque... O sea, la vi, pero no tanto. Pero... Ahí está. Sí, llama Sonic. Y luego se van a buscarlos. Ya cuando crecen tienen una banda, mira. Yeah. Una banda bien... Bien acá. Gente, no sé qué opinan ustedes. Qué opinan ustedes de esto. Yo la verdad... No tengo palabras. Ojalá. Convirtió un perro en carro. En carro y... Bueno, mira, al menos... Estaba como los Robomachins que nada más llegaban una llanta de quién sabe dónde y se convirtió en un carrito. La mamá de Sonic. No sé, es que veo esto y... No sé, pienso en un show como si hubiera sido dirigido por gente de DeviantArt. No sé. Esto lo vean la gente. O sea... Compárenlo. Obviamente yo no soy la persona correcta para hablar de esta serie. Pero ahí está. Bueno, ya mejor siguiente porque... Siguiente porque... No, vamos a terminar. Vamos a acelerarnos. Vamos a pasar a cosas buenas, gente. Mira qué... Chulada. Maldita sea. Qué horror. Había pasado los X-Men. Tú bien lo dices. Parece mucho X-Men. Si habían pasado X-Men habían sido un boom. Es obvio que... Ah, sí. Pues toma esto. Sonido boom. Sonido boom. Sonido boom. Qué... Obra de arte. O sea, es... Era como una... Mientras tanto, en el salón de Street Fighter. Sí. Sino porque, o sea, era un equipito y era una pantalla y... Bison está tratando de derrumbar la presa. Está muy basado esto en la película live action de Street Fighter, a mi parecer. Y aunque los dibujos se parecen más al del videojuego, es obvio que... O sea, Bison es el principal. Sí, porque los otros eran como un rocoso y un bebop. Gile es el principal. Eran como rocoso y bebop, también los malosos. El Balrog. También era así, tontolón, cosas así. Y Blanca era la bestia de los hombres X. O sea, es los... Hombres X, otra vez. Pero mira, en cambio... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de esto? Esta sí. Esta la pasaban en el 5. ¿Te gustaba? No. O sea, nada más la ponía aquí... O sea, yo la vi y me daba risa de decir... ¿Qué es esto? Te lo juro que yo no aguantaba. Yo no aguanté. De plano. O sea, yo no aguantaba. No. ¿Cómo van a hacer esto? Guacala, pum. Y se veía que era la producción americana. Tú sí te quieres. Te lo juro. Dragon Ball, la película, yo no la he visto. Yo sí. Yo no la he visto. ¿Ves? ¿Ves? Y tú eres el cinéfilo aquí. Está horrible, gente. Sí, pero fue divertido. Creo que yo nada más vi un cachito y tomé así como un Snapchat, una foto para ponerla en Instagram. Ay, ok. Está Dragon Ball en Canal 5. Y ya, pero no. Lo que más me dolió... Lo chistoso es lo que más me dolió a mí de esa película de deep action de Dragon Ball es ver que metió dinero el creador de Shaolin Soccer. Pero te fijaste que... Y dije, oh. Que... ¿Cómo se llama? Que en... En... El Canal 5 se fijó que estaba pegando el anime y empezó a traer también. Trató de hacer... Gracias Canal 5 por traumarme con Real Night Media. No, el Canal 5 pasó a Vejita Hotch. Ah, sí, también. En lugar de José Miel. En... En... Azteca pasaron José Miel que era la versión sin censura. Que llegaban las avispas y mochaban a los gusanitos amigos de José Miel. Sí, 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 sí. Y entonces ya empezaron a sacar... Y bueno, eso que vemos aquí no lo mencionamos, es Street Fighter V. Sí, o sea, pero es que normalmente en Japón ya ves como ponen S, ponen... Tienen siglas que significan, por decir, como alternativos. La V es como alternativo. V, V, como quieran decirle. Sí. V de vaca. Pero esa era Street Fighter Victory. Victory. ¿Y qué tal? Que esa viene... No la vi tanto. En el Blu-ray de la edición limitada, eh. ¿Ah, no? Sí, la edición, la del 25 aniversario de Street Fighter, viene todo. ¿Qué se lo regalamos aquí? Que este... Marco, Marco Argeni, se distrazó de Ryu y se lo ganó. Mira. No podíamos hablar... Kid Icarus. Se llamaba Kid Icarus. Se llamaba Kid Icarus. Háganme el mentado, por favor. Se dedicaba a Icarus. Y ese se llamaba Simón. Ese es Donkey. Simon Bellman, ¿qué te dijeron? Se llamaba Simón. Ese era Brain. En la... En la... En la Mother Brain. Esa era Mamá Cerebro. Le dieron en la Mother Brain. Mira, y el Power Glove. No podíamos hablar de caricatura de este videojuego. Mira, ¿por qué no me iba a creer? Yo, Daniel. Hombre, sí. Igualito. Igualito. Sobre todo en los rubios. Mírenme. No podíamos hablar de caricaturas de videojuegos sin esto. Esto es icónico. Muy icónico. Uuuu. Uuuu. Era cuestión... Qué horror es eso. Mira. Esa parte sí era cuestionable. El 3D raro. Como de chapulín colorado. Sí. Como de chapulín colorado. Casi, casi. ¿Qué hago? Ahora, la caricatura vale la pena... Pues... Está entretenida. Está entretenida. Pero... Mamá Berenjena también salía. Ay, sí. Sí, ¿no? Los de Kiddy Karus también. Y mira, ahorita que fue con lo que empezamos. Y me doy la mensaje de gente. Esta fue la caricatura que yo más vi en cuanto se refiere a... Yo fue la primera. La primerita esta. Tú fuiste la primera. O sea, esta de Mario fue la primerita que vi y ya no vi las otras. No recuerdo si fue la primera yo, pero me acuerdo que sí la vi mucho. Confieso que me encantaba, obviamente. Porque estaba padre, ¿no? Tenían como su show, que tenían como... Su escenario como de Nintendomanía. Era... Ah, hola Mario. Era este luchador... ¿Cómo que llaman? Luvano. Luvano creo que era el nombre del luchador. Ah, ok. Y el otro actor, no me acuerdo como se llama. Este, ya los... Este, al menos Luigi... Los dos ya, creo que lamentablemente fallecieron. Mira, eso es como de Mario Bros. 2, ¿no? Como entre Mario Bros. 1, 2. Esta caricatura está enteramente baseada en Mario 2. Bueno, también con toques del primero. Y... Lo adoraba. Adoraba esto. Siempre lo veía después de... D'Artacan. D'Artacan. D'Artacan y los tres mosqueperros. O sea, el diablo y los libros. Yo... Yo conocí los tres mosqueteros por D'Artacan. Qué vergüenza. D'Artacan. Pero sí. Esta nunca la vi. Nunca vi esta versión. La de Mario 3. Yo la vi creo que ya en VHS. Porque ya te rentaban, por decir después, los VHS. Y las tres yo dije, ah, yo nada más vi la 1. Y esta 3 sí la vi. La que yo no vi fue la de Mario World. Yo la vi mucho también. Que dices que también sacaron Mario World, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al menos opinando en el primer Mario, de nuevo, yo la adoraba. Estaba bueno. Pero Bowser está muy divertido, ¿no? Sí, está chistoso. Pero volverla a ver, si dices, no es tan bueno. O sea, la verdad. Canta la canción hasta te la sabes. Super Mario. Yo no me la sabía. Super Mario. ¿Y qué hacen cavernícolas? Ah. Pues en la tierra de los dinosaurios. Que no sabías que está... ¿Y ese era Master Higgins? Está científicamente comprobado que cuando hay dinosaurios hay cavernícolas. Que no viste los pica piedra. Ni siquiera en la misma era vivieron. Que no viste los... Que no viste Jurassic Park. Mira, qué fregón. Yo es la primera vez que lo estoy viendo, eh. Ni siquiera lo he visto eso. Que no viste dinosaurios de Jim Henson. Ah, está bien padre. No la mamá. Pero bueno. No la mamá. Era la misma onda. O sea, nada más quitaron a Unguito. Yo le sigo diciendo Unguito. Lo siento, gente. Y ese cavernícola. Es el scrap. Mira Capitán N y The New Superman. Ese cavernícola era el Scrappy-Doo de esta serie. Me castraba. Así como el tontito. Sí, no. Era molesto. Pero... O sea, las caricaturas de Mario eran entretenidas, pero así buenas. No sé. Tenían muchos errores de animación. Oye, no marches. Yo jamás vi esto. Mira. Las historias eran ridículas. Incluso para los estándares de Mario. Pero bueno. Pensamos que así como animación tipo Hanna Barbera. Mira. Siempre las quise ver. ¿En dónde pasaban esto? Yo sí bella. En TV Azteca. ¿En dónde pasaban esto? Mira este hermoso. O sea, ese dibujo. Esos cortes, ¿no? Como muy cuadrados. Mira. Tendría que volverlo a ver. Pero al menos en su tiempo cuando lo vi, me parecía buena. Me parecía entretenida. Mira. Eso salió también como en Batman. Después de Batman la serie animada. Así también. Uf. Mi única queja. Y ese de Mortal 3, ¿eh? Sale hasta Mortal 3. Incluso en ese entonces cuando lo vi, mi queja era, no era violento. Obviamente no iban a poner violencia de Mortal Kombat en una caricatura. Pero era entretenido de todas maneras. O sea, los personajes, según recuerdo, los personajes hablaban con el evento muy serio. ¡Defensores del reino! Bien lo comparas con la caricatura de Batman. Yo en ese entonces sí como que lo veía. De esa, ok, este es como Batman pero con Mortal Kombat. Puedo estar equivocado. Pero es lo que yo recuerdo de él. Órale, qué perro. Mira, yo tenía este pero creo que no. Ahí ya nos dimos cuenta que no es esa serie. Esta es como en 3D. Porque esta sí yo la compré y es nada más como un demo de Mortal. O sea, no un demo, sino como con lo que iban a hacer para Mortal 4. Hicieron como una peliculita en este. Porque así es como una animación. Pero yo pensé que después venía animado pero no. De verdad que los personajes están bien dibujados, ¿eh? Sí, están muy perrones. O sea, están más sencillos. Y esa, los puedes hallar también, o sea, en internet las imágenes. Yo decía, ¡ah, qué perrón está eso! El Shang Tsung también sabe bien padre. Tengan ganas de verlo, sí. Que es ahí Shang Tsung joven, ¿verdad? El del 2. Ah, sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo muy bien qué línea de historia sigue. Pero, de nuevo, me acuerdo que era entretenida. Me acuerdo que hablaban muy serio. Hablábamos como el Batman, lo era. O sea, habría que ver, ¿no? Oye, y mira, te van a matar, Serpo. Si no hablas de una serie. ¿Te van a matar? Mira, ahí tienes el VHS. Bueno, ya. Preparen sus armas. Preparen sus armas, caballeros. Mi frente está aquí, si gustan apuntar. Porque no hemos hablado de una caricatura muy importante. Digimon no, ¿verdad? Digimon no fue un juego. Digimon creo que fue primero caricatura y luego juego. Caricatura para imitar a Pokémon. Supuestamente Digimon fue primero, dicen. Pero, meh, salió después. Bueno, mira, ahorita vamos para que eso no cambie. Yo creo que ya tenemos varios strikes ahí de... Ya tenemos varios strikes gracias a Pokémon Company. De copyright, sí. Gente, te debes hablar de Pokémon. Y ahora, era interesante porque estábamos hablando de Pac-Man. De caricaturas que nosotros vimos en los ochentas. Pokémon, obviamente, ya no estábamos niños. Tú menos. Y es interesante pensar que Pokémon... No, por eso yo creo que no nos llegó tanto. A mí sí. Bueno, a mí sí me llegó. Ah, tú estabas cinco años más chico que yo. Yo era cinco años menor. Pero, de todas maneras, no era un niño niño. Si yo tenía quince, veinte, tú tenías quince o diez. Era para adolescente, tenía unos doce. Ajá. Perdón, tenía unos doce. Pero vale, Pokémon... Es curioso pensar que... Vemos Pokémon y decimos, ay, no, ese es muy moderno. Pues ya ni tan moderno. ¿Cuántos años tiene ahorita ya Pokémon? Veintiún años creo va a cumplir este año. Veintiún años. Qué barbaridad. Veintiún años. Que este lo sacaron para promover las versiones de Game Boy. Claro. La roja, la verde y la azul. Las nuevas. O sea, cuando salió la caricatura ya la verde y roja ya habían salido. Ya tenían como un año. Ajá, porque no salió una amarilla. Es que ya ves que en el primer episodio sale un Pokémon que sale en la segunda generación. Ajá. Entonces estas caricaturas salieron para promover Pokémon en general, pero también de alguna forma... Traerlo aquí a América porque lo trajeron mucho después, ¿te acuerdas? Sí, sí, el Pokémon salió en el noventa y seis en Japón. Llegó aquí como en el noventa y ocho. Entonces, sí, llegaron como para promocionarlo en el mundo y llevar consigo la segunda generación. Entonces, es importante hablar de Pokémon porque a pesar de que si bien... A mí me gustaba, eh. A mí sí me gustaba. Sí, a pesar de que quizás, digo yo, a mí sí me pegó la primera generación. A ti no. De todas maneras fue algo muy importante. Fue un boom. O sea, acabamos de verlo el año pasado con Pokémon GO. Es un boom que aunque, si bien a nosotros ya no nos pega tanto... Y duró muchísimo, eh. Duró muchísimo. Duró un buen rato. Duró un buen rato. Sí hay que reconocer que Pokémon en cuanto a caricatura basada en videojuegos fue muy importante. Y es entretenida. Aún si no juega los videojuegos, creo que la serie es entretenida de ver. A ver, vamos a buscar la rola en karaoke que nunca he podido... ¿Quién no se ha reído cuando Ash se roba la bici de Misty? Yo sí. Al menos yo sí. Karokemon, a ver. El Karokemon. Pero está muy perrón, ¿no? Está muy perrón a la serie. Está divertida. Y también hay que mencionar que recientemente sacaron una miniserie también de las primeras generaciones de Pokémon que vale la pena. Que no es Ash, es este... ¿Cómo se llama? Red, el protagonista de los juegos, que en cuatro episodios hizo más de lo que ha hecho Ash hasta ahora. A ver, vamos a ver. Es que no quiero que se suba tanto allá. A ver, mejor lo voy a subir aquí. Vamos a subir aquí. ¿Vas a cantar? Ahí está. ¡Ah, espérate! A ver, te ayudo de pinchecer, por favor, que si no lo va a ver muy ridículo. Esto es un karaoke. Ese para que no te veas tan ridículo. Voy a acompañarte. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Tan tan tan. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo dejaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. Tan tan tan. Con Pokémon entenderé tu poder interior. Pokémon. Tengo que tratarlo. Solo estoy yo. Nuestro destino así es. Pokémon. Gran amigo es. El mundo por salvar. De nada, gente. Ya. De nada. Sé que ustedes, todos ustedes querían. Estaba escuchando esa cancion y les apuesto que muchos empezaron. Ya sabían. Ustedes querían que nosotros la cantáramos. De nada. Los queremos. Los queremos. Vale. Pero sí, Pokémon fue importante. Es. Es importante. O sea, qué fregón que... Hay que recalcar algo nada más. Sí. De todas las series que hemos hablado, Pokémon es el único que todavía sigue. Sí. O sea, todos los demás ya terminaron. Terminaron o están haciendo nuevas remakes. Mega Man y Pac Man tienen nuevas series, pero que no tienen nada que ver con las anteriores. Esta serie es la única que todavía sigue. Sigue constantemente. Y eso es que gracias a los juegos. Y siempre van. Y por los chavitos. Sí, los chavitos siempre. Ábrale. Pum. Ábrale por la abraza. Por los chavitos o por los que quieren ya que Ash gane algo. Ya, maldita sea Ash. Pero creo que ya ganó, ¿no? ¿Eh? No. Ya ganó. No, ni con el de este... ¿Green Ninja? Con el Green Ninja. No. No, ese fue el Cruz Azul de Pokémon. No manches. Yo pensé que sí había ganado. No. No ganó. Perdió miserablemente. Y bueno, mira... Como siempre. Ya para irnos miser... Ya vámonos despidiendo. Vámonos. Pues con cositas que a lo mejor ya... Que lo que pudieron haber dicho, pero... Lo que pudo haber sido, pero nunca fue. Pero mira qué perrón. Crash. Yo creo que cuando estuvo en su mayor apogeo como en el noventa y siete, noventa y nueve. Ajá. ¿Qué se lo hicieron? Ese es... ¿Cómo se llama? Un intro que hicieron, pero que jamás salió, ¿verdad? No, no lo aprobaron. Y... No sé. Yo veo esto... Sí, va a ser bien perrón, mira. Es todo chistoso. O sea, yo veo esto y veo otra vez el Virgin. Parece Crash to Insanity. Crash con... Con Pinky Cerebro, se me hace a veces. Pinky Cerebro, Crash Bandicoot. Obviamente está basado en la historia del primer Crash Bandicoot. Con menos boobies la novia. Ah, es que es otra. Es que es otra persona. Ah, sí. O sea, es que este es otro diferente al que eventualmente han estado poniendo a la otra chica. Ah, ok. Que han estado poniendo en la serie Crash. O sea, es que estaba más... Sí. Sabrozona. Eran otros tiempos. Pero si este... Mira, sí, porque se ve que iba a tener así un morzón. Pintaba para hacer chistoso, obviamente. Pesadón. Y se veía bien. Se veía curioso, pero nunca... Nunca se cedió. Y otros... O sea, no salió... Mira... Mira está jugando... Por eso esto se me hace muy de Animaniacs, muy de Pinky Cerebro. Pero de este intro nunca salió. Hasta ahí quedó. Y mira, otra que esta... Dices que sí salió. O sea, ¿este qué es? Este es el intro. Exacto. Pero hay otra caricatura también de la que nada más sacaron un piloto. Un piloto. Y sí salió en México. Sí salió en México. Yo pensé que era mi imaginación, eh. Yo pensé que era mi imaginación. Que dije, no, yo nada más... O sea, me mal viajé y pensé esto. Sí, sí, sí. Pero me estás diciendo que sí. O sea, es cierto. No, sí. Y yo lo vi por accidente. Estaba cambiando y dije, ah, caray. ¿Qué es esto? Mira. La caricatura de Battletons. Que eran tres nerdos. Mira ahí. Son los que se convierten. La neta sí no era tan buena, eh. O sea. Que eran como anillos o cómo es que se convirtían. No, me acuerdo cómo es que... Y eran rockerillos. Algo llega del espacio, creo, y luego le dan unos anillos y dicen, oh, sí, podemos convertirnos. Y modificaban sus manos, mira. Ajá. Pues como en el juego, ¿no? Pero... Mira, la animación no es buena. Está muy... Muy pobre. Porque era un programa piloto, caraclar. O sea. Pero por alguna razón sí hicieron un doblaje y sí la trajeron a México. ¿Por qué? Solo duró un episodio. ¿Por qué lo traen? O sea, a lo mejor gente de que... Ahora los videojuegos se están pegando. La de Mario me pegó. La de Zelda, que eran cuatro capitulitos al principio, me pegaron. Y a lo mejor esperaron, pero nunca salió. Pero... Honestamente, ¿qué comparas Mario con Battletoves? O sea, ambos son buenos juegos. Está completo. Está todo. Pero en popularidad... O sea, Mario... Hasta salieron los méndigos chicles y la gente lo compraba. En Battletoves. No sé, en Battletoves no ha funcionado como caricatura. Ay, ya los voy a quitar pinches Battletoves. Sí, ya. Están medio gachos. Y ya vennos despidiendo, mi serpo. Gente, gracias por escucharnos hablar de caricaturas. Gracias por escuchar a dos adultos. Es un padre, ¿verdad? Hablar de caricaturas. Hablar de caricaturas. Por caricaturas. A mí me gustan las caricaturas. No tiene nada de malo. Sí, a veces así me dicen. Oye, eres un chaborruco porque ves caricaturas. Sí. ¿Cómo que te gusta Gravity Falls? Está bueno Gravity Falls. Sí. Y... Hora de aventura. Este, ¿cómo se llama? Rick and Morty. Rick and Morty. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Desde cuándo las caricaturas han sido exclusivamente para niños? Es que ya la gente ya se adueña de las cosas. Ay, ¿por qué juegas videojuegos? Es para niños. ¿Sabes por qué? No. Hago lo que se me dé la gana. Pero bueno. Nosotros fuimos GamersonTV. Muchas gracias por habernos acompañado. Fue Serpo de Serpo Studios. Así lo encuentran. Axie de AxioOficial. Axie en AxioOficial. Lo encuentran en Twitter. Y nos pueden encontrar en general como... GamersonTV. GamersonTV. En Facebook, Twitter, iTunes, iVoox, SoundCloud. ¿Qué más? Este... Como siempre decimos mi Serpo. Esto no es Game Over sino... Please continue. Please continue. Nos vemos. Hasta luego gente. Ahí estamos. Bye. Gracias. Vean caricaturas. Por favor. ¿Cómo más? Qué mierda. El Te alabora. ¿Quéые el video se ha hecho?